muy buena gente que tal aquí el Trapi de nuevo en The What Dog con nuestro amigo Hayden y estamos por aquí lloviendo a jarrillo que se agradece que llueva por lo menos verlo en videojuego porque está cayendo una que no vea tío está cayendo una aquí en Málaga que lo flipa pepinillo aquí estoy literalmente tirado en el sofá debajo del aire acondicionado a tope con la cope de la que está cayendo es fuego literalmente así que nada que se agradece me voy a meter un poquito en el charco para refrescarme y que venga vamos a darle caña a ver vamos 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 a hacer esta de reputación vamos a hacer esta que la otra vez la otra vez intenté hacer una qué pasa no sé de qué va tío no sé de qué va a ver si se ha perdido no tengo ni idea de qué va el nota ese era un pistolero seguro segurísimo que era un pistolero venga va me va de un coche y aquí me voy a coger mi money venga más money que quiere que te diga hija ha puesto en medio chochi más money venga otro cajero venga dame pasta dame pasta venga vámonos si quiero detener al tipo tengo que localizarlo ya joder coño no me he dado cuenta tío lo ves es lo que os digo que me pasó la otra vez la otra me pasó lo mismo iba corriendo no me di cuenta no llegué con un coche no me di cuenta y el tío se fue tío y esto es la puta mierda bueno no pasa nada ya está venga artículo de internet buscando lugar de paquete qué fuerte tío venga pues ahí voy a ampliar tu horizonte vale aquí no hay nada tío vale venga vamos a darle caña al aquí hay otra aquí detrás vamos a ver vamos a ver vale 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 perdona ha solicitado una segunda hipoteca que fuerte tío tampoco hay nada tampoco hay nada bueno no pasa nada vale venga vamos a ver si cogemos pasta y nos vamos ya nos vamos ya porque si no venga 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 tenemos ya mucha pasta eh podemos ir ya gastando algo eh esto que es investigación alguien probablemente desee ha dejado código que corre por todo el paisaje urbano busque en la cámara no tengo que escanear encuentro ese código para desbloquear una misión especial uff bueno nos vamos misión principal como está como está pero literalmente a tomar por el culo venga vamos venga vamos vamos eh uff uff a ver cogemos el coche no? porque es que vamos a coger el coche a ver uff virgen santisima de los dolores a ver a ver si podemos uff 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 pero por favor pero por favor pero por favor borcilla uff venga va ¡hah! uff 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 Está lejos, está a tomar por culillo esto Joder, 500 metros, está ahí al lado A ver cuándo... de lleno chaval ¿Cementerio? Vale ¿Qué tal estaba? Bien, supongo Lleva ahí dentro desde que tenía 14 años y sabe que no saldrá hasta por lo menos los 40 Joder, una sentencia dura para un menor ¿Por qué cargos? En principio por posesión Joder Venga Tiene que ser duro eso ahí ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? No Pero esa niña tiene muchos amigos Tenía Hay que pasar página Lo sé Todos hemos sufrido una pesadilla horrible Pero deja de intentar arreglarlo No intento arreglar nada Aiden Sé lo que estás haciendo Sé que estás persiguiendo a los que lo hicieron Si insistes Volverás a ponernos a todos en peligro No corréis ningún peligro Porque yo os protejo Te estás oyendo Aiden ¿Por qué no paras? ¿Por qué? He de saberlo Eres mi hermano Y te quiero Pero Jackson lo es todo Y no dudaré en quitarte de en medio Para que no sufra Prométeme Que pararás No puedes salvar a Lina Yo la maté Yo la maté No No fuiste tú No te culpo Pero prométeme Que pararás Lo necesitamos Como familia Lo prometo Quizá ella tenga razón Lina está muerta No puedo cambiarlo Y si dejó a esto De una vez Tienes un problema Un superviviente del estadio Si habla Te identificará ¿Un superviviente? ¿Cómo es posible? Supongo que no murió Calma Tengo un plan Nos vemos en Gorman Heights En la azotea Venga Vamos allá Espera 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 Ay Vamos a ir A por el colega Que me tiene ya Un poquito ya De Nada No hay regalo ¿No? Pues venga Vamos a ir A por el colega Es que Es que Esas misiones Tío 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 Venga Vamos a ver Si ya te veo Si ya te veo Toma ya Lo conseguimos Tío Por fin uno Colega Joder Bebida energética Bebida energética Aquí estoy Vamos a ver Aquí hay algún cochicillo guay ¿Qué es esta ya? Joder Joder No hay nada Aquí Joder Tío Venga Va Este mismo Venga Vamos allá Vamos Vamos Venga va, está cerca Relativamente cerca También podría haber pedido mi super deportivo Hace tiempo que no Hace tiempo que no Toma ya Chocazo, y bueno Voy a llevar el super deportivo a este colega Esto es otra cosa, chaval Uff Uff Si señor Vamos No es el de la pizza Vale Venga Acto 1, no es el de la pizza ¿Dónde está? Trabajar con Jordi puede ser una lata Pero no hay otra opción En otra situación Quizá estaría persiguiéndolo O viceversa Pero cuando dice que tenemos un problema Sé que se queda muy corto El superviviente no puede identificarme O todo se va a ir fuera de control Vale ¿Cómo subo ahí? Vamos 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 Bien Bien Hola Joder Jordi ¿Quiénes son? Unos que viven aquí ¿Qué ha pasado? A ver La seguridad en estos edificios es muy estricta Así que esta gente se siente muy a salvo viviendo aquí Estas personas solo tenían un cierre de cadena en la puerta Supongo que para ver al repartidor de pizzas antes de abrir Bueno, vale, sí Con respecto al problema Por eso me traje la cizalla Él me abre la puerta un poco Hay una cadena Así que cuelo la cizalla Y clack ¿Sabes qué? No era el repartidor Jordi, el problema Hay que resolverlo Ya estamos en ello Estamos en plena solución, Pierce No aprecias lo que hago por ti No te das cuenta De todo lo que me molesto ¿Verdad? ¿Sí? Sí Pues hazme un favor, sigamos adelante ¿Cuánto tiempo nos queda? No es suficiente ¿Te acuerdas del fiambre del estadio? Pues está vivo La poli lo tiene ahora encerrado en Chicago Y van a llevarlo a un interrogatorio Y te va a... A identificar ¿Cómo es posible? Mejor no preguntes Mira que vistas ¿Ves? Esta mañana ha habido una llamada Alguien paga un dineral por pillar a este payaso y hacerle hablar Y uno de estos tipos Es el que está encargado Pues me parece que vamos a tener que charlar un poco Sí, pero esta vez no hagas lo del arma descargada Pobre Maurice se meó encima con tu último numerito No juzgues mis métodos ¿Sabes usar ese cacharro? Tú, limítate a bajar Yo te cubro Y esta vez no mates al jefe No vas a necesitar ¿Eso qué es? Vale Infíltrate en la estación ¿Y cómo coño llego hasta allí? Vamos a ser rápidos, ¿vale? Mis anfitriones del balcón refunfuñan y... A ver... Y eso me da migrañas Si me da una migraña, Pierce, no te voy a servir de nada ¿Crees que eres el único que quiere hacer esto rápido? ¿Cómo voy a saber lo que quieres? La empatía no es lo tuyo, ¿eh? No, precisamente ¿Qué hay de este contrato de agentes que andan buscando? ¿A ti? Alguien está deseando encontrar al justiciero Y van a simular el traslado de un preso para sacar al único testigo que puede identificarte Nunca les había visto mover a tanta gente, la verdad Saben que iré a por ellos Escucha El testigo conoce mi cara Si los agentes llegan a él, si se enteran de mi nombre Irán a por mi familia Ah... La F mágica Eres demasiado sentimental, Pierce Es una debilidad Alguien va a utilizarlo en tu contra algún día Te cubriré donde pueda, pero no puedo ver a todo el mundo Venga, vamos al lío Venga Venga Vamos allá Vamos a ir marcando Todos los que tenemos Hostia colega Hostia colega Hostia colega Bueno, vamos allá Cuidado, tienes un pan Venga Puff, 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 puff Pff, esto está complicado, ¿eh? Esto está complicado Esto está complicado Cáete Eh, identifícate Dios, ¿qué cojones está pasando? Vale Venga, uno menos A ver dónde está el otro Esta cosa complicada, ¿eh? Espero que lo estés viendo Estoy bloqueado, Pierce No puedo disparar Si, a colega Ah, sí Ya te veo, tío No, 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 no Ah, sí Ah, sí Vale No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer Cuidado, tienes un pan Posible contacto Voy a investigar Vale Quedará mucho Se queda así Se queda así Espero que lo estés viendo Vale Vale, 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 vale Tío, qué tensión, ¿no? No, ahí no Sí, 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 sí Fufo ¿Dónde...? Vale Vale Todo tuyo Espera, espera Para ¿Quién va a hacer lo de la cárcel? ¿Qué? No sabemos de qué hablas Lance Brenner ¿Qué tal la familia? ¿Qué haces? Te pregunto por la familia Porque parece que estás llevando una doble vida Padre de familia Tus chivales van pronto a la universidad Caro para un sindicalista Que te den Y luego está la doble vida Cuentas ocultas con mucho dinero Oye ¿Sabes que tu nombre está relacionado con un montón de casos? Seguro que la poli quiere hablar contigo No Vale, espera ¿Quieres una parte del dinero? Te la puedo dar Me haces perder el tiempo Vale, vale Joder Lo de la cárcel Es Angelo Tucci Encabeza un convoy Llegas tarde y no vas a encontrarlo ¿Para qué lo quiero? Seguro que tiene familia ¿Para qué quieres a su familia? ¿A ti qué cojones te pasa? No sabía por dónde empezar No sabía por dónde empezar Despierta, Piers Llegan masacantes ¿Tan mal está? ¿Te acuerdas de Kinderhook? Mierda Ahí está, ya lo tengo Piers Piers Conozco a ese tío ¿A cuál? Siempre se me olvida el nombre El tío de las orejas Dolly Dawson ¿Es un amigo? Yo no tengo amigos Duncan Puede que empezara con B No tienes ni idea de quién es Supongo que no Me lo cargo No, 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 no Hay que hacerlo de la forma más difícil, ¿eh? ¡Ya está la ayuda! Lo que sé es que tienes que moverte Ya termino yo aquí ¡Douglas! ¿Cómo? Así se llamaba ¡Douglas! ¿Te has disparado? No me acordaba de su nombre ¡Qué putada! Me gustaba ese tío Se sabía muchos chistes de rabinos Y joder, no me acuerdo de ninguno ¿Crees que podrías dejar de pasártelo también? Elige un trabajo que ames Y no tendrás que... ¡Venimos a ayudar! ...el día de tu vida ¡Dale al lateral! ¡Echalo de la calzada! Jajaja Me están dejando sin coche ¡Buah! ¡Estamos mirando el mapa Cambiamos de posición, desde aquí no le podemos dar Cambiamos de posición, desde aquí no le podemos dar Cambiamos de posición, desde aquí no le podemos dar Cambiamos de posición, desde aquí no le podemos dar Cambiamos de posición, desde aquí no le podemos dar Cambiamos de posición, desde aquí no le podemos dar Cambiamos de posición, desde aquí no le podemos dar Cambiamos de posición, desde aquí no le podemos dar Cambiamos de posición, desde aquí no le podemos dar Es difícil No, no puedo, ay Dios mío Haciendo algo malamente yo no me voy a llevar al principio de la misión Lo veis, lo veis, lo estaba viendo, lo estaba viendo, lo estaba viendo, macho Joder, calma, aquí estamos Venga va, venga, cabrón No, 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 no Mierda, dirección contraria Mierda, dirección contraria Hay que meterse en la ciudad No, 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 no Vale, misión cumplida Por fin Ha costado, ¿eh? A ver, punto de habilidad Tenemos dos Sobre hackear Tren Pinchos de la calzada Esto resulta automáticamente Esto es mola Este Venga, vamos a dejarlo Eh, no me has llamado ¿Has encontrado al tío que rastreamos? Sí Un tema chungo Tengo que encontrar a alguien más Esta vez tengo un nombre Elena Tucci Está relacionada con uno que busco ¿Vive en Chicago? Sí, necesito una ubicación ya La tengo Caray Tiene una huella digital de Aupa Vale Esta mañana ha comunicado una reunión Para hoy fuera de la Torre Willis Muy bien Te llamo cuando esté allí Quizá te necesite ¿Dónde estoy? No tengo ni idea dónde estoy No tengo ni idea dónde estoy Por aquí estará mi escondite Sí, por aquí Por aquí Por aquí Vale Guardamos la partida Y la verdad que no sé Si vamos a hacer algo más No sé si hacemos algo más Venga Relito detectado Venga A ver Voy a menear un poquito más rápido Chaval Digo yo Vamos Vamos ¿Qué habrá hecho el cabrón? No hay regalo Bueno Podríamos Podríamos No Tampoco Podríamos ir Podríamos ir A comprar Podríamos ir A comprar Podríamos ir A comprar armas ¿Dónde está la tienda de armas? Podríamos ¿Dónde está la tienda de armas? Vamos a viajar rápido Vamos a viajar rápido Vamos a la tienda de armas Vamos a viajar Vamos a viajar Vamos a la tienda de armas la aceleración de la moto es bestial ¡Uf! ¡Toma! ¡Va! Reponer munición 2 dólares Vale, oferta ¿Qué es lo que buscas hoy? ¡Uf! ¡Hostia colega la ACR, tío! ¡Es que tío, tengo! El franco no ve como es, tío ¡Qué va, tío! ¡Venga, paz! ¡Adiós! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Para mí! Bueno, a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Convoy criminal Pues creo que vamos a dejar el capítulo aquí Sí, sí Porque no me quiero meter de lleno en otra misión Sí Vamos a grabar la partida Entonces, ¿qué hace Plum con todos nuestros datos? A lo mejor he echado un vistazo Lo siento Charlotte y sus relaciones públicas no mienten del todo sobre el modo en que lo usan Agilizan las cosas Hacen la vida más cómoda Pero la mano derecha no sabe lo que hace el culo Escucha Estos trajeados ya le van poniendo precio a los datos que recogen Han estado ganándose a anunciantes y políticos ¡Joder! El propio alcalde tuvo una cita con dos la semana pasada No es ninguna sorpresa Entonces, ¿por qué lo oculta todo a la junta directiva? Vaya el comando... Venga, vamos Venga Hayden Vamos a dormir un poquito Que para el siguiente capítulo le damos otra vez caña al... Le damos caña a la misión principal Y yo creo que Que por el capítulo de hoy ha sido un capítulo Muy completito Bueno Pues nada chicos Lo dicho No lo vamos a entretener más Aquí con nuestro amigo Hayden Que está todo el día con el móvil Ex psicólogo No, vea, vea Con estas notas Bueno, pues eso Ya sabéis Like favorito si os ha gustado Si no os ha gustado también Escribí en comentarios Lo que queráis Lo que os dé la gana Se despide el trappi Muchísimas gracias Hasta luego chicos Chao